Muy buenas, DevExperto. He oído por ahí el rumor de que quieres empezar a desarrollar aplicaciones Android, incluso aunque no tengas ningún conocimiento de programación y tengo que decirte que has llegado al lugar adecuado. Lo primero que tienes que saber cuando quieres empezar a programar es que vas a necesitar un entorno de desarrollo. Un entorno de desarrollo no es más que un software que te va a dar todas las herramientas que necesitas para simplificar tu trabajo y ayudarte a conseguir tus metas en mucho menos tiempo. En el caso de Android, el entorno de desarrollo se llama Android Studio. Esta es la herramienta oficial que puedes descargar de forma gratuita desde la página de desarrolladores de Android para empezar a crear tus aplicaciones en mucho menos de lo que te imaginas. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es enseñarte cómo descargar Android Studio y cómo empezar a utilizarlo y configurarlo para que lo tengas listo para los próximos vídeos. Yo lo voy a hacer en un entorno Windows, pero el resto de entornos serán muy similares, así que seguramente siguiendo los pasos no tengas ningún problema. Aún así, si los tienes, déjame un comentario para poder ayudarte en el proceso. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues empezamos. Vente y te enseño cómo instalarlo. Si entras en la página de developer.android.com verás algo como esto. Vete familiarizando porque va a ser un sitio al que querrás venir muy a menudo. Aquí tienes toda la información que necesitas para empezar a programar aplicaciones en Android. Por supuesto hay un montón de contenido, así que estos vídeos que voy a hacer lo que te van a ayudar es a ir directamente hacia el objetivo sin tener que preocuparte tanto por cuál es el camino adecuado. Si te fijas y bajas un poco más para abajo encontrarás aquí cómo descargar Android Studio. Entrando en esta página, verás que nos sale directamente un enlace para cómo descargarlo. Pero aquí tienes algunas pequeñas imágenes de qué apariencia tiene Android Studio. Android Studio, como te comentaba, te va a dar todas las herramientas que necesitas para desarrollar aplicaciones Android desde cero. Y te va a simplificar mucho la tarea en el día a día. Podemos ver aquí, bueno, pues nos comenta que el editor visual que tiene, que tiene un analizador que te va a ayudar a entender cómo de optimizar esta en tus aplicaciones. También un emulador que veremos en el siguiente vídeo cómo utilizarlo. Y un editor de código que te va a simplificar muchísimo la tarea, sobre todo cuando estés empezando. Pero en el día a día te va a ayudar mucho a avanzar mucho más rápido gracias a todas las herramientas que tiene incluidas. Y bueno, aquí tienes mucho más información ya un poco más avanzada sobre elementos que te ayudan a optimizar tus aplicaciones, el tema de la compilación, que ya hablaremos sobre ello, y mucha más información sobre últimas noticias, últimos vídeos, etc. Pero lo que vamos a hacer es venirnos aquí al principio. De todo esto no te tienes que preocupar porque lo iremos viendo poco a poco. Y vamos a darle a descargar Android Studio. Aquí nos saldrá la información sobre los términos y condiciones. Tenemos que aceptarlos para poder darle a descargar. Aquí veremos que se nos descarga el ejecutable que nos permitirá instalar Android Studio. Una vez que acabe, seguiremos con el proceso. Pues bien, ya tenemos Android Studio en nuestra carpeta de descargas y lo siguiente que tendríamos que hacer sería o bien buscarlo en nuestro explorador de archivos o simplemente hacer clic aquí y nos abrirá la pantalla de instalación. Aquí ya iniciaríamos la instalación como tal. Como ves aquí nos da la bienvenida. Tendríamos que hacer clic en siguiente y nos indica qué es lo que queremos instalar. Por un lado Android Studio y por otro lado el dispositivo virtual de Android. Esto lo que nos va a permitir es ejecutar aplicaciones en tu propio ordenador sin necesidad de tener un dispositivo Android. Independientemente de que lo tengas o no, te recomiendo instalarlo porque muchas veces es muy útil tener este emulador y no necesitar de un dispositivo externo para probar cosas. Así que vamos a darle aquí a siguiente, instalando ambas cosas. Como ves el espacio requerido es de unos 2,6 GB. Si quitáramos el dispositivo se nos quedaría 1,6 GB. Si tienes el espacio te recomiendo que lo instales. Pulsamos siguiente y luego aquí nos indica dónde se va a instalar. Podemos elegir la carpeta de Android Studio, dejar por defecto lo que salga. No habría ningún problema. Aquí nos da a elegir el nombre de la carpeta del menú de inicio. Podemos dejarlo como está por defecto y darle a instalar. Esto comenzará con la instalación del programa y una vez que acabe ya lo tendremos preparado para empezar a utilizarlo. Una vez instalado pulsamos siguiente y finalizar. Si dejamos esto marcado arrancará Android Studio. Lo voy a dejar marcado para que hagamos la primera ejecución del entorno de desarrollo. Una vez arranca, si no tienes instalado el SDK de Android, que es el sistema de desarrollo que te va a permitir crear aplicaciones en Android, te aparecerá esta pantalla. Lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que se nos indiquen aquí. Pulsamos siguiente para que nos lo instale. Y aquí nos permite elegir las APIs de Android que vamos a querer instalar. Por si no lo sabes, Android, aunque nosotros los conocemos con unos nombres públicos como Android 10, Android 11, etc. En el mundo de desarrollo se conocen como versiones del API. La versión del API 30 se corresponde con el Android 11. Aquí pone todavía Android 10 Plus porque es una versión que no es finalizada, pero correspondería con Android 11. Lo ideal cuando estás creando aplicaciones Android es que utilices el API más nuevo que haya porque es el que va a tener todas las novedades. Así que vamos a pulsar siguiente aquí para que nos descargue y nos instale lo que necesitamos. Aquí nos indica todos los componentes que va a descargar y pulsamos finalizar. Ya ha descargado todo lo que necesita y ahora pulsamos a finalizar. Y con esto ya estaríamos listos para empezar a crear aplicaciones desde cero. Aquí a mí a la izquierda ya me salen algunas aplicaciones con las que he estado trabajando porque no es la primera vez que he instalado Android Studio, pero en tu caso seguramente aparecerá vacío. Lo siguiente que tendrías que hacer para crear una aplicación en Android sería darle a Start a New Android Studio Project y elegir qué tipo de proyecto quieres crear. Esto una vez que conozcas un poco mejor cuál es la estructura de las aplicaciones y qué te interesa a ti para tu propia aplicación, pues aquí tienes una serie de plantillas que puedes utilizar para que te simplifiquen la tarea. Yo te recomiendo para empezar que uses la de Empty Activity porque va a ser la más simple para empezar, la que te incluye menos cosas y a partir de ahí vas a poder realizar tus aplicaciones desde cero entendiendo todo lo que estás haciendo. Si no, el resto de plantillas son ya un poco más complicadas y van a hacer la tarea de aprendizaje mucho más difícil. Así que elige aquí Empty Activity. Luego aquí tendrías que elegir primero el nombre de la aplicación. Podemos llamarla por ejemplo Android desde cero. Aquí tendríamos cuál va a ser el nombre del paquete. De momento esto te puedes olvidar, puedes dejarlo como aparezca por defecto y luego la localización en la que lo quieres guardar. Pues por defecto también te saldrá alguna carpeta. Si quieres usar esa, puedes utilizar esa. Y luego aquí te deja seleccionar el lenguaje por defecto que vamos a utilizar en el proyecto. Mi recomendación y lo que yo voy a seguir es que utilices Coldin porque a día de hoy es el lenguaje recomendado por Google para desarrollar aplicaciones Android. Y por último aquí tendrás que elegir cuál va a ser la versión mínima de Android que vas a soportar. Aquí no me voy a parar mucho todavía, pero entiende que cuanto menor sea el SDK que soportes vas a necesitar hacer más cosas extra porque algunas partes del SDK de Android se van modificando y por tanto si queremos soportar dispositivos muy antiguos tendremos que hacer que funcione tanto como para los antiguos como para los nuevos. También es recomendable no irse a una demasiado nueva porque si no estaremos soportando muy pocos dispositivos. Aquí de hecho si le das a Help me Choose te muestra cuáles son cada una de las versiones que ha habido con el nivel de API. Si recuerdas te he dicho que a nivel público tienen unos números como Android 10 o anteriormente tenían nombres de postres o de cosas dulces pero a nivel de programador a nosotros lo que nos interesa es el API level. En función del API level que estemos utilizando podremos soportar o no ciertas características de Android y también tendremos que dar soluciones alternativas para esas variantes en las que no existiera. Por tanto mi recomendación es que te vayas a algo razonablemente nuevo pero que esté distribuido para la mayoría de los usuarios. Si te fijas aquí nos indica que si elegimos la versión 6.0 de Android estaremos soportando el 85% de los dispositivos. A día de hoy esto es bastante razonable así que vamos a mantener la recomendación que nos da aquí Android Studio. Una vez que tenemos esto ya pulsaríamos finalizar. Y aquí tendrías tu primer proyecto de Android ya creado. Si tuviéramos un dispositivo en el que ejecutarlo ya esto ejecutaría y lo podrías ver en tu dispositivo Android pero esto lo vamos a dejar para siguientes vídeos. Aquí lo que te quiero enseñar es un poco cómo está organizado Android Studio. En el lado izquierdo tenemos la estructura de nuestro proyecto donde vamos a ver una serie de carpetas que poco a poco iremos explicando y en el lado derecho tenemos la parte donde podemos editar. Aquí tendríamos la primera Activity de lo que también hablaremos pero vendría a ser una pantalla dentro de nuestra aplicación y tenemos lo mínimo necesario para que esta Activity o esta pantalla se ejecute. Y aquí podríamos escribir y modificar lo que nosotros necesitáramos. De momento como te digo vamos a dejarlo aquí no vamos a hacer nada de código hoy pero sí que te quiero contar un poco más cómo está estructurado Android Studio. Esto es la parte principal pero luego te fijarás que por todos los lados hay muchas más pestañas que podemos ir abriendo y que podemos utilizar. ¿Cuáles son importantes? Pues en nuestro caso va a ser importante Build que es lo que necesitaremos cuando estemos compilando nuestro proyecto. Compilar significa crear los archivos ejecutables que luego nuestro dispositivo Android va a entender y aquí si se produce algún error durante esa compilación lo podremos ver desde aquí podremos ver también si ha ido con éxito o si hay alguna alerta que nos indique que a lo mejor algo deberíamos modificarlo. Todo esto lo vamos a tener aquí en la pestaña de Build. Luego vamos a tener otra que es la de Logcat que esta es la que nos va a mostrar en tiempo de ejecución es decir, cuando nuestra aplicación ya se esté ejecutando en nuestro dispositivo nos va a mostrar cuáles son los errores o los mensajes que nuestra aplicación va generando. Tendremos distintos niveles de mensaje que podemos mostrar aquí tenemos todos los niveles pero nuevamente tampoco nos vamos a detener en esto algunos de ellos serán solo para cuando queramos nosotros mientras estamos probando la aplicación que se muestren y serán mensajes para nuestra propia ayuda pero luego también podremos ver algunos de error en el que nos indique por qué nuestra aplicación está fallando. Igual que en la de Build veremos los errores durante la compilación es decir, durante la generación de esos ejecutables en el Logcat veremos los errores una vez que la aplicación ya se ha lanzado pero que en tiempo de ejecución cuando se está ejecutando ya nuestro dispositivo se nos produce algún error. De momento esto es todo lo que necesitas saber a nivel de paneles luego aquí también en las preferencias en Windows se llama Settings y en Mac por ejemplo son Preferences tenemos todas las posibles configuraciones que nos permite nuestro Android Studio quizá una de las cosas más importantes y que más te interese cambiar es si quieres tener Android Studio en modo claro o en modo oscuro yo para trabajar en el día a día te recomiendo que uses el modo oscuro que sería el Darkula haciendo aquí aplicar verás que te cambia todo al modo oscuro si necesitas alto contraste porque estés en entornos donde tengas peor visibilidad o algo similar simplemente puedes utilizar el High Contrast este que como ves hace mucho mayor contraste entre los distintos apartados para que se pueda ver mejor. Mi recomendación en general es que uses Darkula que es un tema que para estar muchas horas delante del Android Studio te va a ayudar. Y por último tendrías aquí configuraciones en el editor puedes modificar el tamaño de la fuente también modificar la fuente que utilizas yo te recomiendo que utilices JetBrains Mono si no tienes seleccionada esta por defecto y el tamaño el que te sea a ti conveniente yo lo tengo a mayor tamaño para que en los vídeos se vea bien pero puedes utilizar un tamaño un poco más pequeño y luego aquí se pueden configurar muchísimas más cosas como el esquema de colores en muchos apartados tanto en las fuentes como luego en el propio Android Studio hay mucha configuración aquí que puedes ir cambiando poco a poco pero con el básico con lo que viene por defecto ya te va a funcionar perfectamente así que de momento no te pierdas mucho en esto. Y esto es todo lo que te quería enseñar en el vídeo de hoy como ves instalar Android Studio y empezar a utilizarlo es súper sencillo ya hemos incluso creado nuestro primer proyecto y en el próximo vídeo te enseñaré cómo crear un emulador para ejecutar el proyecto que hemos creado. Además decirte que si no quieres perderte nada de los vídeos sobre este curso de Android desde cero utilizando el lenguaje de Kotlin te recomiendo que vayas al enlace que te dejo tanto en la descripción como en el primer comentario para que pueda enviarte actualizaciones sobre los nuevos vídeos y también porque he creado un grupo de Telegram con todos los que estamos participando en este curso para que podáis hablar entre vosotros resolveros dudas y un montón de cosas extra que iré añadiendo y que no te puedo desvelar todavía. Así que apúntate y no te pierdas nada. Y por supuesto suscríbete al canal dale a la campanita haz like si te ha gustado este vídeo porque todo eso ayudará a seguir creciendo y también te ayudará a estar al día de todas las novedades. Cuando esté disponible te dejaré aquí el siguiente vídeo sobre cómo ejecutar aplicaciones y empezar a utilizar el emulador y también te dejo aquí más abajo la playlist con todos los vídeos que vaya creando sobre este curso gratuito. Espero que estés tan emocionado como yo de empezar a aprender Android y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!